¡Suscríbete! Otra buena noticia, si ustedes van sintonizando el televisor en este momento, es que Rulo ya va a poder ver los papelitos del juego sin palabras, porque ya se cubrió la puerta de la fotografía, y una vez dicho todo eso, pues ahora sí que pasen dos bellezas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dania, chiquita! ¡Échenme! ¡Piedad, papé, no te queda! ¡Tómala! ¡Quién no arranca! ¡Vamos! 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 A ver, mi queridísima, Tania Rincón, from the corner. Mira quién es que viene color cebra. ¿Tiene un suéter en esta semana? A ver, amiga, un patadón, ¿no? ¡Se te va a caer tu guacho! ¡Claro que vas a estender un patadón! Gracias, gracias por... Pues también los compras en tu teléfono. ¡Vamos, caballo! ¡Francoso! ¡Vamos! 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 Señaron el punto en el último segundo cortesía a Vanessa Claudio. Y Rulo se va uno arriba con su equipo. Muy bien. Pásenle por acá, mijos. Conchito el bailarín, ¿verdad? Conchito el bailarín. Ese mismo, compadre. A ver, Joss. Ahí la tenemos ya, ¿viste? Es una maravilla, ¿no? Aquí tenemos entonces nuestra palabra o frase. Efectivamente. Joss, tienes 30 segundos a partir de ahí. ¡Chavo! ¡Cállate película! ¡Cuánta palabra! ¡Una! El libro. ¡Denis Zapato! ¡Cenicienta! ¡Muy bien! ¡Puntazo también! Se le llega a Joss para el equipo de Sergio. ¡Uno a uno! ¡Marcador! ¿A quién le toca ahora? ¡Ven a esa! ¡Bien actuada! Muy bien. ¿A quién le toca? ¡Vanessa Capuasli! ¡Venga, vale! ¡Tápala, tápala! ¿Qué prefieres, Vanessa Capuasli o Vanessa Guacoyo? ¡No sé! ¡Me pongo nerviosa, chicos! ¡No me abren! ¡Tápala, poncho! ¡Aplica la psicología! ¡Míngase por acá! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ahí tenemos la palabra o frase! ¡Sí, efectivamente! ¡Esta es! ¡No! ¡No! Vanessa Claudio tiene 30 segundos a partir de película. ¡Canción! ¡Canción! ¡Una palabra! ¡Dos! ¡La primera! ¡La! ¡Él! ¡La! ¡La Macarena! ¡La Macarena! ¡Muy bien! ¡Vacilista, eh! ¡Dos a uno! ¡Los dos puntos que hasta este momento lleva el equipo de Rulo! ¡Cortesía de quién? ¡De Vanessa Claudio! ¡Sí, era para que fue regalado! ¡Venga, Ingrid! ¡Vamos a ver, Ingrid! ¡Venga, Ingrid! ¡Estás jugando re bien, hostia, me! ¡Ténate el pelo y no te lo amaras! ¡Vamos a la clase! ¡Vamos a la clase! ¿Vacilista, ¿verdad? ¡Muy bien! Punto para el equipo de Sergio. Dos a dos marcador. Y ahora le toca a Oscarín. Pásale por acá, Oscarín. Desde para acá, compadre. Pásale a este lado. Eso es todo, mi hermano. Eso es todo, así como no. A ver. El único que me puede abrazar es el capio, así que... ¿Estás enojado, Poncho? No, tú. ¡Ese hombre es mío! ¡Ese hombre es mío! Es el único que puede abrazarme y besarme el brazo. El hombro. Oscarín tiene 30 segundos a partir de... Película. ¿Cuáles son las palabras? Dos, la primera. La, él, él. Él, la. Los, la. La caja, la esfera. La torre. La torre, la puerta. La puerta. La puerta. La... La celda. La cabaña. La cabaña. La chosa. La cabaña. La mansión. La mansión. La cabaña. La casa, la villa, la mansión. La cabaña. La villa. La cabaña. La de en sexto sentido. La cabaña. La mansión. La aldea. La aldea. ¡Baldita! 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 Dile agua a tu público. Dile agua a tu público. Él es el participante estrella de este... El participante estrella de este juego. Sí. Mariano Santobar. ¡Gracias! ¡Baldita! 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 Muy bien, compadre. 3 a 2 a favor del equipo de Rulo, pero es turno ahora para Marianita. Vete para acá, comadre. Ay, ya, ya, ya. Nuestra bailarina estrella, vengase para acá. A ver. Ya lo tenía. A ver, Marianita. Tienes una gran responsabilidad sobre tus manos. Ya, 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 ya. No, Poncho, la estamos viendo. ¿Qué? 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 Quítenle los detes a Rulo, por favor. Ahora ya vea. A ver si se ve. Vamos a mostrar la palabra o frase de Marianita. Aquí la tenemos. Uy, ya ganamos. Ya ganamos. Mariana, tienes 30 segundos a partir de... ¡Sh! 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 ¿Cuántas palabras? ¿La primera? ¿El? ¿La segunda? ¿El rey? ¿La tercera? ¿El? ¡Chocote! ¿De el marfín? A ver. ¡El rey del baile! ¡Del mambo! ¡El rey del mambo! ¡El rap! ¡El rap! ¡El rap! ¿De el rap y del rap? No, el rey del reggaetón. ¡El rey del reggaetón! ¿Es...? ¡Letra de música! ¡Es baile! ¡El rey de rock! ¡El rey de la tispa! 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 ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tiempo! Le dimos un repaso a todos los reyes que hay en el planeta, pero no le ha tirado. El rey del barrio Un punto para el equipo de Rulo Un punto para el equipo de Rulo Se van arriba Yo no lo escuché Repita la repetición Le damos el beneficio de la duda O lo pensé o lo dije Es un tramposo Por mentiroso ¿Sabes qué? Expulsado Este es un juego de valores y de honestidad No te quiero ver hasta mañana Mentiroso Es lo peor que he escuchado en el movie Mira tú honesto que el otro día Ahí regresa Ahí regresa Ay la galleta Parkour Eso parkour ¿Cómo vamos Poncho? 4-2 a favor de ustedes Ay parkour Muy bien Buena combinación Ahí regresa Poncho Mostramos la palabra o frase del Capi Vamos Capi tú puedes Aquí tenemos Y nosotros también Carlos Pérez tiene 30 segundos a partir de Película ¿Cuántas palabras? 4-4 La casa La casa La colina De cera Del mar La casa del lago Muy bien punto 5-2 5-2 5-2 ¿También lo habías pensado? 5-2 ¿También lo habías pensado? 5-3 ¿También lo habías pensado? 6-3 Vamos a ver por acá caballo ¿También lo habías pensado? Todavía puede ¿no? ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Te subestima Te subestima caballo Bien apurra Te estás carapelando la nariz ¿Sí? ¿Por qué tú? No sé Me echan porras Se vale pensarla también Nada más rápido Mostramos Mostramos Carlos Arenas Aquí tiene su frase Su palabra 30 segundos a partir de Ahora Cuatro palabras La primera Él La segunda Besos Del Ángel Del Diablo Vampiro Muy bien Besos del vampiro 5-3 5-3 Marcador Turno para Turno para el capitán bandita El jugador más valioso No me siento nada presionado El jugador más valioso Para el equipo de Sergio Sepúlveda No puede ser No puede ser que sea así No puede ser No puede ser ¿Cuál es el nervio? ¿Cuál es el nervio? ¿Cuál es el nervio? Todo está bien ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Mostramos la palabra o frase Confiamos en ti Tú eres el mejor El capitán bandita dice Que tienes 30 segundos a partir de Películas Canción Personaje Dos palabras ¿Qué es lo que dice la suerte para ti? Mostramos aquí está tu palabra El reguetonero Esa es la palabra o frase que tiene Llaverito Y tiene 30 segundos a partir de Película Después de Mañana Nombre propio Después de Después de De Pepe Aparte la palabra ¿Con qué letra empieza? Hable El cielo Luna Con él Luna De Lucía Seis a cuatro Seis a cuatro Sigue arriba todavía Raúl Osorio Pudieran perder Pudieran perder el punto Nada más si su actuación fue destacada No, pueden empatar Pueden empatar Vamos a seis a cuatro Falta Sergio Sepúlveda Actúa bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya te sientes más? ¿Te ha ayudado el asunto de la maculopatía Ahora que ya no sufres? Te veo más relajado Leo mejor Eso me gusta Sí te veo más relajado Menos tenso Ya no te quejas tanto Eso me gusta ¿Sí ves? Te veo como ¿Ok? ¿Lo mostramos aquí? Esta es la palabra o frase Que le toca al señor Raúl Osorio 30 segundos a partir de Película Tres a la verdad Tres a la verdad A puerta A puerta A puerta 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 De cristal La tercera Subterránea Infierno La puerta del infierno Puerta del infierno Puerta de La puerta Puerta De Puerta para Puerta al infierno Puerta al infierno Puerta al infierno Puerta al infierno Ya la dijo cuatro veces Sí, pero ya la dijo cuatro veces. Ya la dijo cuatro veces. A ver, nada más, nada más. Una cosa. La dijo cuatro veces. Una cosa. Hoy sí me das la mano. Hoy sí me das la mano. Te cedo la cámara por 30 segundos. Desahógate. No, desahógate, desahógate. Bien, amigo. Bien, amigo. Te quiero, Mariano. Te quiero, Mariano. A Rulo hay que creerlo, no entenderlo. La ganamos, fíjate. Venga, fíjate. ¿Cómo vamos, Poncho? Siete. ¿Siete qué? Siete, cuatro. Mostramos aquí la palabra frase. Aquí la tenemos. Es trámite burocrático, pero sí, Sergio tiene 30 segundos a partir de ahora. Película, canción, personaje, telenovela, serie. El, ¿cuántas palabras? Cuarto. El rey, el príncipe, el rey. Muy bien, el rey. El día de hoy gana el equipo de Sergio Sepúlveda, marcador global. Estamos, perdón, el equipo de Rulo, el equipo de Rulo, marcador global, uno a uno.